Y por ahí nace el gusto por el fútbol, desde que yo tengo memoria siempre, siempre con el balón, siempre jugando. Ya conforme pasó el tiempo que eran las visorías, hice una de Pachuca, hice... La de Pachuca me aplicaron la de nosotros, te marcamos, sí, sí, pasas como tres filtros que ve al final y me aplicaron, nosotros te marcamos, ahí tenían a mis papás y a mis abuelitos al teléfono a ver si llamaban, nunca nos marcaron. Y cuando te vas a Necaza, ¿qué pensabas en lo que uno piensa cuando ya está más veterano? Oye, pues, voy para arriba y para abajo, ¿qué onda? ¿Voy bien o no voy bien? Se dice, se dice, que si quieres llegar a Selección Nacional, de repente tienes que tener o jugar en equipos que tengan mayor impacto, en tu caso llegas a Cruz Azul, tus actuaciones muy buenas, actuaciones del equipo también, y esto te lleva a Selección Nacional. ¿Crees que va por ahí? Yo veo así a Roberto Alvarado, yo veo a Roberto Alvarado como para mí el hombre importante de Chivas a la ofensiva. ¿Tú crees que así te ven tus compañeros o así te das cuenta que te ven? ¿Qué le falta a Roberto en Chivas? ¿Qué sueñas? Obviamente ser campeón, sueño con poder levantar una copa con Chivas, estuvimos tan cerca, y obviamente eso también hizo que tenga más ganas de poder salir campeón, y poder regalarle eso a la gente que tanto lo quiere, que tanto lo anhela. Me preguntaron a mí y dije, a ver, creo que se equivoca porque al final no voy a hacer un cohete. Pero de allí a exagerar, a ver, hubo gente que dijo, no, es que es terrorismo y ya, a ver, pájense de... Yo vi a las personas y todo, y yo les pedí disculpas. Hola amigos de Tiro Libre con el Capi, hoy estamos en un episodio más, y hoy tengo para mí, desde mi punto de vista, uno de los jugadores más importantes a la ofensiva de Guadalajara, yo un día lo vi, a ver si se acuerda, hace mucho, y le dije que para mí, el mayor porcentaje de posibilidades de creaciones de jugadas de Chivas salen de los pies de este hombre, porque para mí es un jugadorazo, así que le doy la bienvenida a Roberto Carlos Alvarado Hernández Jr. Todo mundo, si me lo permites, Roberto, más conocido como el Piojo, Piojo Alvarado. Yo te voy a decir, Roberto, por respeto, porque así es, y pues bienvenido aquí a Tiro Libre con el Capi. No, muchas gracias por la invitación, y para mí es un honor poder estar aquí, acompañarte, y pues poder platicar aquí contigo, y digo, yo como te lo dije, te admiro por cómo eres, por lo que eras también como jugador, y para mí es un placer estar aquí. Pues muchas gracias, Roberto, pues empezamos. Amigos, antes de empezar, recuerde ahí, suscríbase, le me gusta, vienen muchos premios, que al final los vamos a decir, y pueden ganarse muchas cosas. A ver, ahora sí, Roberto, a ver, naciste ahí en Salamanca, Salamanca, Guanajuato. Sí. ¿Vas en el estadio ese chiquito? En el sección, ¿qué es? Sección veinticuatro, sección veinticuatro. Sí, yo soy de Salamanca, este, digo, por ahí, este, luego mucha gente, no, es que es de Irapato, es de Celaya, no, no, yo soy de Salamanca. Salamanca. Ahí nací, ahí me crié, hice toda mi vida, y, y orgullosamente Salamanca, por ahí, este, no me tocó jugar en el sección veinticuatro. No, 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 pero sí, es famosísimo ese estadio, ¿no? Sí, 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 pues es el único estadio que tenemos. Que tenían ahí. Y me tocó de niño ir a ver los partidos de que era Liga de Ascensos. Ahí ya, a ese estadio. ¿Cómo es el gusto por, por la pelota desde niño? ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo dos hermanos más, más grandes. Más grandes. Pero el gusto siempre, mis papás, mi papá siempre jugó fútbol, siempre le gustó mucho, y mi mamá pues también, siempre también fue futbolera, le gustaba, entonces mi papá pues de chiquito nos traía, nos traía para todos lados, hacíamos esos partidos y, y mis hermanos también siempre viven futboleros, y por ahí nace el gusto por, por el fútbol, desde que yo tengo memoria siempre, siempre con el balón, siempre jugando. Tus hermanos más grandes que tú, también jugaban. Sí, mis dos hermanos, mi hermano, que es el de en medio, el que sigue de mí, apenas su último equipo fue el Salamanca en la segunda. Ah, tú también. Ajá, jugó en Celaya, en Irapuato, en segunda. Ah, ok. Y jugó en Cruz Azul Hidalgo también, y mi hermano más grande solo jugó tercera. Izquierdos, derechos. El más grande era portero, derecho. Portero, derecho. Y el otro derecho juega de, como de enganche, de diez. O sea, dos derechos, tu papá. Mi derecho, mi papá. ¿Entonces tú eres el único izquierdo? Yo fui el único izquierdo, sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Y tu papá también de qué jugaba? Mi papá era delantero, nueve, 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 diez. Goleador. Goleador. Sí. Bueno, ella cuando yo lo veía, cuando me tocaba, ella no se movía mucho, pero, pero dicen que era bueno. Era bueno tu papá. Bueno, por ahí, por ahí, por ahí viene algo, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser, y de tu mamá también, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo, cuando vas creciendo, cuándo fue tu primer contacto con, digamos, con un, con la cancha o con un equipo profesional, o más que profesional, organizado, ¿no? Porque ahí vi que estuviste en el Salamantino. En el, pues yo, o sea, inicié, ya cuando empecé, tenías como seis años, siempre, siempre me tocó jugar con los más grandes. Siempre. Siempre fui el más chico, antes me tocó jugar siempre con los más grandes, pero ya como tal, en un equipo, pues, organizado, ya como, como tal, como una escuelita así. Sí, sí. Que era de mi papá. Mi papá, este, se llamó, el equipo se llamaba Suter, de ahí de Salamanca. De ahí de Salamanca. Y de ahí empezó, él tenía una escuelita que era más o menos, estaba grandecita, tenía varias categorías, y de ahí es cuando nos empiezan como a llevar a las visorías, ¿sabes? Que, que, no, que viene el equipo a hacer visorías este, y íbamos a las visorías que ya era como lo más organizado, pero ya cuando empecé, así como en lo profesional, fue en Celaya. Ya, ahí empezaste en Celaya. Sí, sí, me llevaron una visoría a Celaya, tenía yo como 12 años, 11, 12 años, y ahí fue cuando era como, yo empecé como en la sexta, séptima división, más o menos, y ahí ya fue cuando fue como más profesional, por decirlo así. A ver, un poquito antes de eso, ¿quién le dijo a Roberto, él se dio cuenta, no sé, a lo mejor tu papá, pues, por ser tu papá, a lo mejor también. Sí, sí. Pero, ¿quién le dijo, o cómo te diste cuenta de que tenías condiciones? De que, oye, si tengo lo mío, como para, para ir a una prueba o para buscar algo más, ¿no? Pues, siempre, como te digo, siempre me tocaba jugar con los más grandes, y cuando los jugaba, cuando jugaba con los de mi categoría, pues, era como que me iba bien, pues, como que. Si hacías diferencia. No me gusta decirlo así. No, 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 dilo, no, no, tú dilo, porque, este es el mal a veces del futbolista, no de todos, ojo, que hay veces que cuando uno habla de uno mismo, de ciertas cosas que vivió, la gente va a decir, ah, pinche agrandado, que lo diga otra gente, no, no, pues, espera, no estás diciendo nada malo, pues, uno, para todo, uno se tiene que dar cuenta si soy bueno para pintar. Sí, claro. ¿Cómo me diga, soy bueno para pintar? Sí, entonces, entonces, digo, no, no me gusta mucho lo así, como dices, pero, pero sí jugaba con los de mi categoría y más o menos ya, pues, sobresalía, era como, como, pues, diferente, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y, y de ahí, obviamente, mi papá siempre fue como, como disfruta, juega, lo que tú sabes, ya conforme pasó el tiempo que eran las visorías, pues, me llevaba a hacer, hacer las visorias, ya está, hice como, hice una de Pachuca, hice, la de Pachuca me aplicaron la de nosotros, te marcamos, sí, sí, pasa, como tres filtros que ve al final y me aplicaron, nosotros te marcamos, ahí tenían a mis papás y a mis abuelitos al teléfono a ver si llamaban nunca, nunca nos marcaron, después fui a otra, no me acuerdo qué equipo era y ya la última fue Celaya, que ahí me quedé, pero, pero pues digo siempre, por ahí no sé si mis papás tengan videos míos jugando, pero, pero pues estaría bien que por ahí un día saliera alguno, para recordar, pues te quedas en el Celaya, y muy joven, y empiezas a ir escalando y te va bien, digo, al final de cuentas. Sí, en Celaya, gracias a Dios, me va bien, digo, hice las básicas en Celaya, ahí como, como quien dice, me, me formó Celaya, y solo había, ya después había tercera y liga de censo. Ajá, entonces muchas veces los de tercera, pues ya los brincaban directo a censo, entonces me suben a tercera, pero yo era menor del menor. O sea, sí, sí, sí. Empecé en tercera, no jugaba muy poco, jugaba muy poco, pero, pero después de ahí, me pasó todo muy rápido, porque me brincan a tercera, yo tenía catorce años más o menos, me brincan a tercera cuando cumplo, no, miento, me empiezan a subir a liga de censo a entrenar, yo todavía con catorce. ¿Tú con catorce años? Sí, con catorce, me subían y pues jugaba con tercera y así estuve un rato, y después, pues llegó Marco de Almeida, que fue el entrenador que me dio la oportunidad de debutar, cumplo los quince, y así al mes o a los diez, cumplo los quince, me debutó contra Tecos en la en la liga. ¿En la liga? No, primero debuté en la copa. En la copa, ¿no? Contra Tecos y luego en la liga contra Tecos, creo que también me tocó, sí, sí. ¿Te dabas cuenta de que todo iba rápido? O no, o no, era, es que eras un chavo. Sí, sí, sí. Quince años, este, tu ascenso, pues a, iba rápido, o sea, tu crecimiento. Sí. ¿Te dabas cuenta o uno a esa edad no, no? No, yo, sí, sí me daba cuenta porque, pues yo veía a los de mi edad. A otros de a los de mi edad y estaban muchos, todavía seguían en básicas, algunos en tercera, pero sí, o sea, sí me pasó muy rápido porque te digo, entonces el brinco de tercera liga de ascenso, pues, o sea, al final es una cateo, no pasas por segunda, es directo a ascenso y sí me daba cuenta que, o sea, yo estoy, o sea, estoy muy, muy chico y ya estoy entrenando con, pues, con estos güeyes que ya muchos ya tenían un buen recorrido y, y al principio sí, o sea, sí me, me costó un poco, ¿no? Por ser el, el más chico, pero, pero lo disfruté demasiado, la verdad. Que tenías ese margen de mejora, ¿no? Sí, sí, sí. A ser joven, todo, ver a los grandes, ya. Aparte me ayudaba mi hermano, también ya estaba en liga de ascenso. Ya estaba en liga de ascenso. Entonces, pues, ahí realmente me sentía a gusto porque, pues, también estaba él. Y ahí, Pachuca, te compra Pachuca. Pachuca, me voy a, a Pachuca, te digo, todo pasó. Todo rapidísimo. Muy rápido, debuto en Celaya, como a los dos, tres torneos empiezo a jugar ya, que es cuando empiezo a jugar. Y a Pachuca, cumpliendo, cuando acaba de cumplir dieciocho, me voy a Pachuca. En Pachuca duré muy poco, pero, pero digo, yo agradecido siempre con Pachuca porque fue el equipo donde debuté. Al final hay debutas. Hay debutas. Estuve seis meses nada más, pero, bueno, me tocó estar que en la, en la Conca Champions, que quedaron, que llegamos campeones. Claro. Y de ahí, pues, a Necaxa, todo, y todo fue así muy, muy, muy rápido, muy, muy corto, pero, o sea. Cuando, cuando te compra Pachuca, bueno, estás en Pachuca, juegas, ganas la Conca Champions, que quizá al, al seis meses rápidamente irte de allí a Necaxa, pues, a lo mejor le decís, ah, caray, ¿qué pasó? Sí, sí. Pero al final era un paso hacia arriba. Sí, sí, totalmente. Estar de Celaya, Pachuca, le digo con todo respecto a Celaya. Sí, 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 claro. Era un paso hacia arriba. Y cuando te vas a Necaxa, ¿qué pensabas en lo que uno piensa cuando ya está más veterano? Oye, pues, pues, para arriba y para abajo, ¿qué onda? Que voy bien o no voy bien. Aparte, me pasó que cuando me voy a Necaxa, antes de irme, pues, estaba de vacaciones yo, estaba en Salamanca, eh, unas vacaciones, y de repente me marcan, ¿sabes qué? Este, el director deportivo de Pachuca, oye, este, te van a hablar de Necaxa, te quieren, eh, hacer una propuesta, les gustas, y tal, pero, eh, hablas con ellos, y pues, ya tú ves qué onda, ¿no? Pero después de eso me dice, pero muchas gracias por todo, y, y. O sea, que. O sea, dándome las gracias, y yo dije, o sea, me quedé como que, ¿cómo me estás dando las gracias, y tal, no? Y ya sí me quedé como que no sabía qué rollo, en los cinco minutos me marcan de Necaxa, eh, Santi Tinajero, y me dice, oye, bienvenido. O sea, ya la bienvenida. O sea, ya me está dando la bienvenida, y, y yo pues no sabía ni, ni qué hecho, pero le dije muchas gracias, este, él ya, él me comenta que ya de hace tiempo me quería llevar, desde que estaba en Celaya, y que se, se, se da la oportunidad, y, y total, colgamos, y yo estaba como en shock de que, o sea, qué, 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 qué rollo, qué voy a hacer, tal, le marqué a mi representante, y ya me dice, no, dame un rato, no, marcó a ese al otro día, y me dice, no, sí, te vas a Necaxa, sí, tal. O sea, ya tenía representante, pero todo fue por medio de directivos. Sí, de directivos, y ya, pues justo ya me voy a Necaxa, y para mí Necaxa, pues, al final creo que, eh, me cambió, pues, al final la vida, porque es donde empiezo a jugar, donde me, me empiezo a dar a conocer más. Campeón de Copa. Campeón de Copa, y, y empiezo a tener minutos, y entonces ya es cuando salto a, a Cruz Azul, y creo que mi etapa en Necaxa, eh, duré también un año, nada más, fue poco, pero, pero la pasé muy bien, y me fue muy bien también. Podemos decir que ese año de Necaxa, este, al final de cuentas fue el año, digamos, un año de madurez. Sí, sí, sí. Digo, de crecimiento. De crecimiento. En todos los sentidos, ¿no? Este, porque al final, no nomás crece el futbolista, crece el ser humano. Sí, sí, sí. Junto con el futbolista. Para poder llegar a una institución como, como Cruz Azul, digo, con respeto para Necaxa, ¿no? Sí, sí, ahí fue donde, pues dices, esa etapa de, de crecimiento, de, de aprendizaje, de, de madurez, de, de ya que me cayó el veinte que, que empiezo a jugar y que estoy en primera división, entonces, eh, fue una etapa que, que crecí mucho, y aparte, eh, tenía entrenadora Nacho Ambriz, que creo que, eh, con los jóvenes y con la gente joven, te, te ayuda mucho y te da esa confianza para que puedas despegar y hacer las cosas bien. Cuando, cuando Roberto, eh, eh, en esto que hemos hablado, que es muy rápido, pero, eh, así como fue tu, tu carrera rápido, ¿cuándo en un momento te sintiste, ya soy un jugador confiable de primera división? O sea, eh, no sé en qué equipo voy a jugar, por ponerte un ejemplo, pero ya soy un jugador confiable, ya soy de primera división. Sí, o, o, todavía que, tuviste que esperar hasta Cruz Azul. Eh, no, yo, en mi segundo torneo, ya en Ecaxa, ya me sentía así, de esa manera, porque, ya me sentía, vaya importante en el equipo. Claro, claro, claro. Eh, que, que quizás, este, como te digo, Nacho, me dio la confianza y, y yo me hacía que me sintiera importante con, con las ganas de, de seguir aprendiendo, de ayudar a los compañeros, a pesar de que, pues, era de, de los chicos, pero, pero creo que ahí, eh, esa madurez me ayudó a, a sentirme de esa manera y a sentirme importante en, 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 en Ecaxa. Llegaste a un equipo importante y grande como Cruz Azul. Sí. Eres campeón, campeón de, de liga, campeón de campeones. Eh, ¿cómo fue ese conocimiento de, de, de Roberto a la institución? Sí. Porque al final, hay equipos muy importantes que tienen mucho. Sí. Mucho impacto en muchas cosas, Cruz Azul es uno de ellos. Sí, aparte, te digo, todo fue rápido porque como en, no sé, cuatro, cinco años, me pasa, o sea, Celaya, Pachuca, Necaxa, Cruz Azul. Sí. Y en Cruz Azul, eh, para empezar, me dijeron, ¿sabes qué? Cruz Azul te quiere, ¿cómo ves? Necaxa dice que, o sea, obviamente si te quieres quedar, ellos, ellos contentos, pero al final, eh, se van a beneficiar los dos, ¿no? Y yo le digo, no, sí, o sea, es una oportunidad que no, que no puedo dejar ir, que no puedes aprovechar y me voy a Cruz Azul. Que ahí, pues, también me sentí importante porque me pidió, en ese caso estaba Peláez y está, este, Pedro Caixinha. Entonces, llego a Cruz Azul y, y aparte ahí el equipo, eh, como que se reforzaron con, con muchos jugadores importantes y, y ahí fue cuando, como el proyecto de Peláez que empezó a, a darle forma, a crecer y, y, y pues, gracias a Dios me fue bien en Cruz Azul, la pasé muy bien estando en Cruz Azul, me tocó salir campeón. Sí, sí. Y de ahí también me toca ir a selección. Ah, te toca ir a. Eh, se dice, se dice, ojo, se dice, eh, que, que si quieres llegar a selección nacional, de repente tienes que tener o jugar en equipos que tengan mayor impacto. Sí. Los tienen más que otros. En tu caso llegas a Cruz Azul, tus actuaciones muy buenas, eh, actuaciones del equipo también, y eso te lleva a selección nacional. ¿Crees que va por ahí? Sí, yo creo totalmente que sí, tiene mucho que ver estar en un. Hay más, hay más, hay más foco, hay más, eh, pues sí, totalmente hablan más del, de los equipos, eh, eh, grandes, eh, se enfocan más en, en ellos, te voltean a ver más y creo que eso también, pues al final sí me ayudó para, para poder ir a la selección porque, eh, cuando estuve en, en, en Ecaxa me tocó ir a la sub-20, pero ya cuando yo ya estaba, empecé a jugar más, o sea, quizás si, si no, y fui a la sub-20, entonces a lo mejor si hubiera seguido en Ecaxa, no, quizás no me hubiera dado para ir a la selección mayor como estando en Cruz Azul. Después pasa de tus buenas actuaciones, eres de los jugadores mascotizados. Sí te dabas cuenta o no? Sí, ya cuando estaba en Cruz Azul, pues, eh. O sea, te dabas cuenta de lo, yo sé que eres un tipo modesto, me parece bien. Sí. Digo. Pero, pero también hay que, eh, es saber darte cuenta de cuándo eres un tipo que tiene condiciones. Sí. Y que, oye, pues no estoy tan pendejo, no, no, sí estoy, tengo lo mío, ¿no? Sí le sé. Sí, sí. Ándale, como dicen, sí le sé, sí le sé. Este, te dabas cuenta de que eras un tipo ya buscado por muchos equipos, ¿no? Sí, ya en esa estapa en Cruz Azul, sí, porque como te digo, eh, desde que llegué, jugué, siempre estuve jugando en Cruz Azul, entonces, eh, ya, ya me daba, o sea, jugaba para los jugadores que ve en Cruz Azul y, y yo siendo chico, pues, jugar por encima de algunos jugadores que son de nombre, eh, pues ya sí me caía el veinte de que, de que quizás otros equipos me buscaran y, y me sentía, pues eso al final a mí me, me motivaba, me, me, me hacía, eh, querer hacer las cosas de la mejor manera y querer hacer las cosas bien para, para seguir en ese, en ese como que en, en la mira de, de todos los equipos. Ese crecimiento. Ese crecimiento, sí. Sí. Llegas a Chivas, veinte, diciembre, veinte, veintiuno. ¿Qué fue para ti llegar a Chivas? ¿Te lo esperabas así? No. A ver, cuéntame un poquito. Me llegó en una, en una etapa que no, no lo esperaba de, de esa manera porque dos torneos antes ya me había buscado Peláez. Sí. Y ya me, me, me habían hablado. Obviamente no, Cruz Azul no me dejaba salir, pero me llegó un momento que no, no, no me lo esperaba porque el equipo tenía, si no me equivoco, como un año o seis meses de ser campeón. Y obviamente mi idea era seguir en, en el equipo. Claro, claro. Eh, pero estaban en, Cruz Azul estaba en esa etapa como de, como de sacar a, a toda esa gente que, que venía de ser campeón y renovar al equipo. Entonces, llegar, llevar gente nueva. Y ahí, este, hablando con mi representante, me dice, no, ¿sabes qué? Este, Chivas, Chivas te está buscando, Chivas te quiere. Eh, ¿cómo ves? Eh, yo hablé con el entrenador de Cruz Azul y me dijo, es muy buena oportunidad para ti, este, te conviene. Eh, nosotros, eh, queremos traer a dos jugadores de Chivas, entonces, yo creo que ahí, por ahí, te, te vendría bien. Entonces, a mí que me hayan dicho eso, fue como que, o sea, como que, ya, ya, ya chispale, ¿no? Ya chispale. Claro. Entonces, eh, en ese momento hablé con mi rep y le dije, sí, ¿sabes qué? Vamos a Chivas, eh, conocemos a, a Peláez, eh, Chivas es, es otro mundo también, la gente es un, el, para mí es el equipo más importante de, de México y, y, y le dije, no, pues, vámonos, vámonos. ¿Ya sabías algo? O sea, a lo que voy es, eh, ya sabías de toda la magnitud de lo que era Chivas o ya habías preguntado o no? Como, como tal, no, no sabía, eh, lo que era, lo que era Chivas. O sea, yo estaba en Cruz Azul y es, o sea, claro. En todos lados, Cruz Azul, ¿sabes? Pero, pero no, yo no me daba cuenta de, de lo que era Chivas hasta que ya estando aquí lo viví y es algo que, o sea, que, o sea, para mí es algo lo mejor que me ha pasado quizás en el fútbol, poder estar aquí en Chivas, vivir, eh, lo que se vive estando aquí en Chivas, eh, la gente, vayas a donde vayas, hay chivermanos, eh, lo que genera Chivas, o sea, es algo, o sea, que, no sé, o sea, está como. Difícil de explicar. Difícil de explicar, sí. Cuando llegas y vas conociendo todo ese entorno, todo ese cariño que tiene la gente. Sí. Pasión también. Y de repente también son duros. Sí. Sí, mal, ¿no? Lo que abarca todo, ¿no? Sí. Este, eh, sentías que pesaba o cómo lo tomabas tú. Porque al final llegabas como refuerzo. Sí. Y ya ves que eso, ah, llegó el refuerzo, hay que exigirle más. Sí, fue como, al principio yo, este, digo, te cuesta un poco siempre como el adaptarte a, a, a los cambios y todo, y me cuesta un poco y, y, y quizás al principio sí la gente me, digo, mucha gente. Sí, sí, sí. No, no toda, que, que es normal, te revientan y, y no, no está para Chivas, eh, para que venía Chivas y tal. Que yo trataba de no ver esos comentarios, de no estar metido en eso, pero, pero no lo vi como que, como que dije, me voy a frustrar de, de quedarme con esto, con lo malo y, y, y pensar que me puede pesar la camiseta, al contrario, fue como que dije, wey, pues le tienes que echar más ganas, tienes, te trajeron por algo, eh, vienes de, como refuerzo importante, entonces fue como que, como que dije, me voy a poner las pilas, tratar de, de, de estar al cien, de, de acoplarme a los compañeros y, y de ahí fue como que, eh, empecé a, me empezó a ir, ir mejor. Con todo lo que abarca el ser futbolista, este, y de una gran carrera que vas teniendo, este, tú llegas a Chivas, ya tienes un rato en Chivas, este, aparte desde Cruz Azul. Sí. Y, y, y Pachuca, en Necaza, etcétera, etcétera. Has cambiado, eh, no puedo decir si perdiste o no el piso, simplemente. Sí. Has tenido cosas nuevas que el fútbol nos da. Sí, sí, sí. Eso te ha, te ha desbalanceado o si te das cuenta de que va con el paquete, que va con el paquete que de repente en la, en el restaurante te da en la mesa. Sí, sí. Es una realidad. Sí, sí. No pasa nada. Que, o, o, ¿te ha hecho cambiar de alguna forma todo eso? Eh. O, o lo ves, lo visualizas, pues, bueno, esto es así, y así lo manejo. Quizás tienen, eh, digo, uno siempre a veces este tema. Claro. No acepta, ¿verdad? Que, que cambias o que te pasan cosas. Claro. Pero yo siempre he tratado de, como de tener los pies en la tierra, ¿sabes? De, de saber dónde estoy parado, de saber, eh, quién soy, lo que me ha costado llegar a donde estoy. Y me ha tocado ver muchos casos que, porque pierden el piso, se van para abajo. Entonces, como que eso lo tomo de ejemplo y es como que, no, mantente, eh, enfocado en lo que quieres y aparte en mi casa, pues, sí, me, me, sí, sí, me, sí me desvío un poco del camino, entonces me van a dar un jalón de orejas. Eso es clave en la vida. Entonces, para mí eso ha sido muy importante también, tener en casa, eh, alguien que, que me ha ayudado mucho a, a, a mantener los pies en la tierra y, y a estar enfocado en, en el fútbol. Yo no sé si en un grupo de jugadores, nada, ahí sí, digo, hay de todo, yo tuve también un grupo de compañeros, y voy a ponerte un ejemplo. Eh, cada uno con sus condiciones, pero nosotros veíamos, por ejemplo, le mando un fuerte abrazo, que uno, una de las condiciones diferentes era el bofo. Ajá. O bravo goleador, el venado gambetero, y reinoso, y cada quien en su labor, ¿no? Este, pero veíamos que mucho de nuestro poder al ataque, aparte de todo el trabajo del equipo, era de esa chispa de repente que tenía el bofo, el venado, la contundencia de bravo, etcétera, etcétera. Hoy en día yo, hablo por mí, ¿eh? Yo veo así a Roberto Alvarado. Yo veo a Roberto Alvarado como para mí el hombre importante de Chivas a la ofensiva. ¿Tú crees que así te ven tus compañeros? ¿O así te das cuenta que te ven? Eh. O no es algo que se piensa. No, digo, sí porque muchas veces ellos mismos te lo dicen. Te lo dicen. Y te lo hacen saber, a lo mejor, muchas veces te lo dicen como de broma, pero quizás como en forma seria, ¿sabes? Entonces, eh, obviamente para mí también poder ayudar a los compañeros, poder contagiarlos de, de cierta manera, porque yo soy de los que quizás no hablan mucho, ¿no? No soy de estar, eh, eh, hablando. Sí, sí. Y trato como de, de poder contagiarlos en, en la cancha, haciendo las cosas bien, eh, eh, enfocándome en, en, en lo que, en lo que hago en la cancha. Una vez un entrenador, no me acuerdo, eh, no me acuerdo cuál fue, fue ya estando aquí en Chivas, eh, me dijo, es que tú contagias a tus compañeros en la cancha haciendo las cosas bien. Dice, date cuenta que tú cuando entrenas mal o juegas mal, los compañeros lo hacen mal. Y, y después dice, cuando estás bien, ellos trató, o sea, tratan de, de estar bien. Y digo, yo nunca me había, o sea, nunca me había fijado en eso, no me había dado cuenta en eso, pero después de que me dice eso, traté de ponerme malas pilas y, bueno, si es así, voy, voy a hacer, voy a entrenar bien, voy a exigirme un entrenamiento, voy a contagiarlos en entrenamiento y después, eh, porque dice, ¿no? Lo, como entrenas, juegas. Entonces, tratar de, de llevar a la cancha. Y contagiarlos de esa manera. Esto te hace líder. Sí. Digo, no ocupas hablar para ser líder. Sí. Eso te hace líder. Eh, la, tú eres, eh, desde mi punto de vista, la, la frase esa que sí le has escuchado en el mundo del fútbol, dásela al que sabe. Te da risa si la has escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pudiéramos decir que, en este caso, tú eres, dásela al que sabe. Es una frase. Sí, sí, sí. Para toda la gente que nos ve en el mundo del fútbol, es una frase que se dice en los entrenamientos, todos se dicen aquellos que, que se les ve una mayor cualidad en, en, en un desequilibrio, ¿no? Eres, eres ese. Yo, yo ahora que soy aficionado, yo digo, dásela al que sabe. En este caso, dásela al varado. Creo que ese al varado que, que recién llegó a este al varado de ahorita, te ve más maduro, más completo. Y como te dije, este, creo que tienes esa facilidad de que cuando la pelota llega a tus pies, lo que salga de tus pies, es las oportunidades que pueda tener el equipo para generar algo. Te ves así, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que lo que me ha ayudado más para que pueda ser así, que trato de disfrutarlo. Es disfrutarlo y cuando disfruto, o sea, como que. Sale todo. Sale todo, o sea, fluyes. Entonces, por ahí pones un pase de gol, por ahí esa es una, una jugada que pueda también terminar en peligro y, y creo que eso hace que, que todo, realmente sumando a todo lo que ponen sus, los compañeros. Claro, claro. Su granito de arena. Y, y al final creo que, pues digo, me gusta mucho, me gusta mucho poner asistencias, me gusta mucho hacer goles. Yo te iba a preguntar eso, ¿goles o asistencias o las dos? Obviamente las dos, pero a mí luego muchas veces, pues las asistencias siento que, que me, me, me gustan más. Me gustan más que los goles. Pero, pero pues ahí tratando de, realmente, como dicen, ¿no? Quizás ser líder en, en ese sentido. No hablo mucho, pero quizás en la cancha, eh, ayudando a los compañeros de esa manera y contagiarlos para, para hacer las cosas bien. ¿Desde niño te veías técnico? Eh. Te digo esto porque hay, 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 la técnica se trabaja. Sí, sí, sí. Digo, yo también me tocó ser perfil izquierdo, los izquierdos siempre tenemos un, una pequeña ventajita con los derechos, la neta, vamos a decirle. Aparte no hay muchos izquierdos. No hay muchos izquierdos, por esa razón, ¿no? Es, es algo ahí que, que, que nos dé esa ventaja. Hay izquierdos muy malos, ¿no? No voy a decir nombres, pero, pero hay unos muy malos, pero aún así, tienen esa oportunidad. Sí. Este, técnicamente eres muy bueno, pero muchos creen que ya se trae con eso. Yo creo que se trae, pero se trabaja, ¿no? Yo, sí, yo siento que ya desde chico lo traes. Obviamente trabajando mejoras un montón, pero yo creo que ya desde, desde niños y uno, uno nace o, o nace con eso siendo, técnicamente siendo, siendo bueno. Hay otros que, que pues tú los ves desde niños y no, o sea, de verdad los ves. Sí, sí, sí. Técnicamente no, no son buenos. Quizás con el tiempo cuando lo trabajan, se vuelven, pero yo creo que muchos ya nacen siendo, siendo técnico. ¿Qué le falta a, a Roberto en Chivas? ¿Qué sueña a Roberto? Pues obviamente ser campeón, o sea, creo que, creo que sueño con poder levantar una copa con Chivas, un, un trofeo de, de liga con Chivas, estuvimos tan cerca. Cercas, muy cerca. Estuvimos tan cerca y obviamente eso también hizo que, que tenga más ganas de, de poder salir campeón y, y para mí, pues eso sería poder, poder, obviamente hacer algo importante aquí en Chivas, salir campeón y poder regalarle eso a la gente que, que tanto lo quiere, que tanto lo anhela y, y, y obviamente para mí, eh, me gustaría, me gustaría poder, poder salir campeón aquí, la verdad. ¿Te imaginas qué pasaría? Te, o sea, de repente, a ver, hay jugadores, no sé si en el caso, muchos les gusta hacer la visualización, has escuchado hablar de eso, ¿no? Visualízate que vas a meter el gol, que eso, que aquello, que aquello. Te has visualizado, te has imaginado, fuiste campeón con Cruz Azul, que no es poca cosa, hay muchos trazos lindos en todos lados. Sí. Pero ya conoces la magnitud de Chivas y no le quiero restar mérito a Cruz Azul. ¿Te has imaginado, ay, qué pasaría si somos campeones? ¿Lo, lo has pensado o no? Sí, lo he visualizado, sí, lo he visualizado un montón de veces. ¿Cómo festejarías todo así? Todo, todo tal que, que ir a la, a la, a la Minerva, este, me pasó, me tocó, me puse a ver, este, un día, justo en esa liguilla de, de que llegamos a la final. Ajá. Este, me puse a ver la final que ganan con Matías. Ah, claro, la película. Es que es la película, la película, la película. Y, 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 o sea, ver todo eso, la gente cómo se pone, ver cómo festejan y todo, entonces, después de eso, todo el tiempo me visualizo, o sea, siendo campeón, yendo a festejar a, a la Minerva, eh, no sé, o sea, o sea, lo que, lo que genera Chivas, es la magnitud que, o sea, si esa final que nos tocó perder contra Tigres, la gente, o sea, lo que era la gente, o sea, cómo lo vivía, cómo con la pasión, entonces, o sea, para mí poder salir campeón y poder vivir lo que se vive después de, de ser campeón, o sea, me lo he visualizado un montón de veces. Ojalá, ojalá, y un día lo logres, porque eso es el paso a los que le vamos a Chivas, este, pero sobre todo, este, eh, creo que hay jugadores, lo digo con mucho respeto, que, que tienen una gran calidad, que se ven bien con la playera de Chivas, así te veo, y que ojalá y dejen esa, esa huella, porque, te lo digo, sí, un poco por experiencia, este, este, dejar un campeonato, o tu nombre escrito en un campeonato, eh, te va a marcar para toda la vida, en este equipo, ¿no? Yo creo que hay otros también que te marcan, no le quito mérito a Cruz Azul, pero este, te puede marcar, y creo que sí debe ser un, una meta, ¿no? No, es una, una meta, obviamente, eh, más por, digo, o sea, por lo que es Chivas, por, por el equipo que es, porque es un, el más grande, por, por lo que genera, y, y por la, la pasión que te transmite la gente, este, siempre, me gusta mucho, me pongo a ver, este, luego, los videos en YouTube, de, de ahí como un, dos documentales, o, o tres de, de que hacen con, con la, con la porra de Chivas, con la barra, y, 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 o sea, esas cosas me hacen como, o sea, disfrutar más, estar aquí en Chivas, eh, eh, me hacen como querer, eh, o pelear con más ganas, poder, poder levantar un, un campeonato, y, y como dices, a veces, o tienes que darte cuenta dónde estás parado, lo que representa a Chivas, y, y estar aquí, pues, realmente representa demasiado, y, 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 pues, ojalá, ojalá se me dé, ojalá se nos dé a todos, y, y que podamos levantarnos. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, has visto, hemos hablado de lo que es Chivas dentro de la cancha, lo has conocido, pero también Chivas es fuera, inclusive cuando no estás jugando, cuando no tiene nada que ver en la cancha, ¿no? Ya sea que te vayas de vacaciones, te conocen, el impacto, bla, 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 bla. ¿Te ha, te ha tocado vivir algo, algo memorable, algo increíble, por el hecho de estar, de jugar en Chivas? Eh, pues, sí me pasa mucho que, eh, pues, digo, luego, normalmente las vacaciones que sales, o los días de descanso sales, y la gente, sí, o sea, literal, te conocen en todos lados. En todos lados. La verdad es que hay chivarmanos en todos lados, entonces, a donde vayas, si, si, si te, te ubica la gente, y, y, oye, sos de guay Chivas, y, y qué onda, y con esto, y lo otro. Y, pero así como, digo, digo, que luego te pasa que, que, pues, te pasan al restaurante, te pasan. Claro, claro. Que a mí tampoco me gusta eso, siempre luego me da, me da vergüenza, porque, ¿sabes? Entonces, te conocen y, pásale, pásale, ahí tienes a toda la gente esperando, pero, pero así como tal, pues, yo creo que hasta que vivas algo, o que dejes algo en, en el club, algo importante, yo creo que ahí la gente también lo va a reconocer más, y, 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 solamente uno va a ser más importante también, solo, solo ganando algo, pues. ¿En qué ha influido el fútbol en, en tu personalidad? ¿O eres el mismo dentro? No, sí, sí ha influido mucho porque, bueno, estando aquí en Chivas, en el vestidor con los compañeros, es, es un grupo muy, desde que llegué, muy noble, un grupo, me ha tocado un grupo, para mí el mejor grupo en el que he estado, de compañeros, la verdad, donde siento que, que he podido ser yo con los compañeros, haciendo bromas, echando relajo, este, disfrutando sobre todo, y, y creo que eso en los otros equipos no, no me pasaba tanto. No, no sé si también porque era más chico, pero, pero siento que eso, al llegar aquí, me ha, me ha ayudado mucho a, a, como, ¿cómo se dice? A ser más, quizás, ¿cómo se dice? Como extrovertido. Sí, a divertirte también más tú, o sea, muchas veces no es más todo en la cancha. A ser yo, porque muchas veces, pues, nada más lo es, lo eres a lo mejor en tu casa, con tu gente de confianza, y acá, pues, me ha ayudado a ser así, pues, con los compañeros, con la gente del club, y, y, pues, la he disfrutado un montón, la verdad. Cuando, cuando Roberto se sube al camión, que sale del hotel y que va a ver un partido, en el traslado del hotel al estadio, que va escuchando, oye, escuchan todos música, no sé si eres de escuchar música. Sí, sí. ¿Qué escuchas? Este, pues, ya es el que lleva la bocina. Ah, así, te he visto bajar, te he visto bajar, y tú pones la música también. Sí, yo soy el que. O sea, se aguantan, se chingan, si les gusta o no les gusta. Obviamente, trato de, de poner algo que les guste a todos, y ya estoy cambiando, y pongo reggaetón, pongo cumbia, pongo banda, que, obviamente, que les guste a todos, no, no, me inclino como por solo este género, o solo por lo que me gusta a mí, pues, voy a poner. Siempre trato de, de poner para que escuchen todos. Si hay quien te dice algo, ¿no? No, nadie, no, nadie, algunos sí me piden, oye, pon esta, que me gusta, y se las pone. Ahí queda el DJ, soy el DJ, soy el DJ, todo el género que, que, que les guste, se los ponemos. ¿Qué causa? A ver, yo te voy, yo estoy más veterano, ¿no? Mucho más veterano. No había tanta, no sé, había mucha música, pero había un chingo audífonos y la chingada, ¿no? Este, este, eh, eh, yo sé que muchos van escuchando audífonos, pero también van como concentrándose. Entonces, esa es una, digamos, para ti es un momento de buscar, sacar toda la, la presión, no responsabilidad, la presión de, tranquilo, me divierto ahorita, y ya llegaré al vestidor, me cambiaré, ya me enfocaré. Sí. O ya desde ahí vas enfocado en base a esa música que te vas poniendo, que es algo que te ayuda. Eh, para mí ir escuchando música y poner música es como que un momento donde, en ese traslado, quizás del, del, del hotel al estadio, como que me relajo. Ah, ok. Como que trato de, de no estar pensando tanto en lo que, en lo que va, o voy a hacer en el, en el partido, sino como que, ah, voy a escuchar la música, voy a escuchar lo que dice la canción, eh, disfrutar de, de, de la música, de, de la canción, ese traslado que quizás te haces, eh, veinte, treinta minutos. A lo mucho, y, y tratar de ir cantando también, para no estar pensando. Que también ayuda como a sacar un poquito todo, claro. Porque a veces llegas como, eh, quizás estresado, presionado, de que dices, ah, tengo que, que hacer las cosas bien y tal, y en ese momento, pues, es como que, eh, me relajo y más si pones una canción que te gusta, pues, olvídate. Mucho más. ¿Van cantando o no cantan? ¿Sí cantan? Eh, sí, sí cantan de repente, ¿sabes? Pues tenemos. Mejor que no canten, porque cantan muy feo, pero algunos sí cantan. Hay fresones, pollo, saludos, no, 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 le gusta ganar todo el pollo. Pues, no, escucha de todo. Sí, escucha de todo. De todo el pollito. Yo, yo, nosotros teníamos uno, Manolo Sol, saludos, Lord Fargo, le decíamos a Manolito, que cuando ponían música. Ajá. Él se creía francés, el chemanolo, y decía, quiten esa música, que pongan a Mozart, a Beethoven. Cabrón. No hay ninguno ahí, de esos, no. De así, y así como muy, como muy raros, de ese estilo. No, pues no me ha tocado. No te ha tocado que te digan, eh. No, no me ha tocado, pues que, luego ponemos reggaetón, pues debe ser que el reggaetón luego dice cosas pesadas, y, y obviamente a uno les gusta más, a otros menos, pero, pero no, no, no me ha tocado nunca. Ni que, que, que digamos, ponemos una de, una clásica. Ah, sí, de lo, no, 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 y si no, pues esas no, ¿verdad? Con, con todo ese paso que llevas, con toda experiencia que llevas, fuiste, estás joven, pero fuiste joven, ¿no? ¿Qué consejo le podrías decir a un joven? Y es, es muy difícil, porque abarca muchas cosas. Sí. Pero, ¿cuál podría ser el, el, el consejo, así que les dirías? Eh, pues les diría que sean disciplinados, eh, y sobre todo responsables, que sean, que sean responsables y, si, si, digo, en algún momento quieren llegar a ser profesionales, creo que es, es parte importante el ser disciplinado, el ser responsable, eh, eh, en tus cuidados, con lo que, con tus, o sea, responsable con tus compañeros. En el equipo, eh, disciplinado para, pues, para llegar bien, de la mejor manera, a, a, a lo que quieres hacer, digo, ya sea en el fútbol o en lo que sea, en lo que sea, y sobre todo, eh, que disfruten, que puedan disfrutar, que puedan, eh, hacer las cosas, eh, eh, sintiéndose libres, sintiéndose, eh, tranquilos, que creo eso a mí me ha ayudado un montón, porque en algún, quizás en algún momento, eh, eh, jugaba presionado, jugaba, eh, yo mismo me hacía telarañas en la cabeza, y, y se, se, se está muy feo, me está muy feo jugar así, a veces ni lo disfrutas, a veces ya no quieres jugar, ya no quieres estar, pero me ayudó un montón, eh, cuando me relajé, cuando disfruté, y, y para mí creo que es muy importante, eh, también, eh, muchas veces, que a lo mejor que, que desde chicos, que, que tengan alguien que, que les pueda ayudar, un, un psicólogo, un, un coach, que, que les pueda ayudar, porque a veces el fútbol, pues, si es, eh, si es muy complicado, si es. Mucha presión. Es muy difícil, mucha presión, pasan cosas que, que a lo mejor tú no quisieras, que te tocan vivir, pero, pero creo que teniendo una persona que, que te pueda ayudar, eh, también va a ser, va a ser que las cosas se te hagan más fácil. Sí, sobre todo vivimos en un, entraron ustedes, les tocó vivir un mundo. Sí. Digo, hablando de la profesión que ahorita ejerces, un mundo de muchas redes sociales, de muchas cosas, y cuando no estás preparado, ya sea para lo bueno, como para lo malo, pues también te puede desbalancear, ¿no? Sí, totalmente. Sentirte que sirves, o sentirte que no sirves para nada. Sí, 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 a mí en algún momento me pasó. Sí. Sí. Sentirme así, de que, como que no servía, como que no era bueno, como que, puta, ¿qué hago aquí jugando si, si no lo disfruto? Entonces, buscar a alguien que me ayudara, hizo, que cambiara totalmente mi, mi pensamiento, que, que confiara más en mí, que creyera más en mí, y eso me ayudó muchísimo, la verdad. Ya, ya te, a ver, yo te veo así, a lo mejor y tú dices, no, Ramón, espérate, tú estás viejo, güey, yo no. No, pero yo ya te veo como que no nomás, eres parte importante del equipo, como todos tus compañeros, todos son importantes, diferente rol, todos importantes, esa es una realidad, ¿no? Este, pero ya se te hace, te toca de repente convivir con chavitos ahí de, de las básicas, ya eres un referente, se te acercan, te piden algún consejo de repente, o. No, casi, casi no, casi no me ha tocado que se me acerquen así como del, del club a pedirme consejos, pero digo, no, en otros casos, otros niños, otra gente, si me, si me, si se me ha acercado a decirme, oye, ¿qué puedo hacer para llegar a ser profesional? ¿Qué puedo hacer para esto? Pero, pero nada, yo digo que, que disfruten cuando disfrutas, cuando, cuando eres tú, o sea, todo fluye y, y las cosas salen mejor, la verdad. ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué legado te gustaría dejar? Eh, en, en, en el mundo del fútbol, eh. Sí, sí, sí. Si vas, en selección, tú quieres. Pues, obviamente, eh, pues, el legado de, pues, obviamente conseguir cosas importantes, trofeos, eso creo que es, es muy importante, pero, pero después más que se quedaran como con la persona, ¿no? De, de, de cómo eres, de, cómo eres, eh, fuera de la cancha también, porque, pues digo, muchas veces puede ser de una forma adentro de la cancha, pero, pero creo que afuera es, es lo más importante, que, que muchos van a decir, no, pero pues andas aventando cuetes, ¿qué vas a, qué vas a, qué vas a decir? Sí, hambre. Se lo toman, se los, pero, pero, pero no, obviamente me gustaría ser un jugador que, que deje, que deje huella, que, que sea importante para, pues, para, para los niños, que sea quizás un, un, una persona que, que los motive a, a poder también lograr el sueño del fútbol. Ya que lo mencionaste, ¿te afectó eso? Digo, el cohetazo te afectó. A mí me hablaron. Aunque no lo crean, lo que muchas veces hacen ustedes, luego no nos cuestionan a nosotros. Yo les dije, a ver, fue una broma, no es la primera. Anteriormente también se tiraban. Sí, sí, pero obviamente no. Como las redes sociales y esto está, pues no era como. Tanta magnitud es lo que ha pasado. Sí es algo que al final te afectó. O sea, te lo voy a decir, soy muy honesto. Me preguntaron a mí y dije, a ver, creo que se equivoca porque al final no voy a hacer un cohete. Pero de allí a exagerar, a ver. Hubo gente que dijo, no, es que es terrorismo y ya. A ver, bájenle un poquito, ¿no? O sea, se equivoca porque es un cohete y bueno. No está bien, pero eso, aunque no sea el deportista, eso, un niño trae un cohete, la mamá, el papá, el niño, el amigo, el vecino, tengan cuidado, agua. Claro, claro. Partiendo de ahí, ¿no? ¿Te causó algo después? Pues no, porque, pues, o sea, yo no hice con maldad las cosas. O sea, yo, o sea, yo no, en este caso dijeron que hubo gente lesionada, que, digo, yo no creo que haya sido así. Yo vi a las personas y todo. Y yo les pedí disculpas. Sí, también. Les dije que yo estaba haciendo una broma y, o sea, y pasó, ¿no? O sea, lo que pasó, pues. Entonces, sí, obviamente creo que es, no es, no es lo mejor andar jugando con cohetes. Yo alguna vez me quemé con un cohete. Pero, o sea, al principio no, no me afectó. O sea, después ya cuando. Todo el. O sea, se hizo algo muy grande, ¿sabes? Y hubo mucha gente que empezó a decir solamente cosas. Que creo yo ya estaban fuera de lugar. Sí. Y yo después ver a, como a, pues en este caso a mi esposa, porque le llegaron a poner. Se empiezan a meter con tu familia. O sea, si, si se meten con uno, pues no pasa nada. Hasta vez dices, aceptas, pues yo, yo hice. Aguanta, soporta. Yo, yo, yo la, yo la cagué, pues. Sí, sí, sí. Dices, pero, pero después que se metan con tu familia y si ya, o sea, ya están cruzando una línea y, y a lo mejor mi esposa, o sea, así como que sí se aguitó. Porque ya después de, de ver todo lo que ponían y lo que le ponían, obviamente ahí sí ya dije, o sea, o sea, ya me pegó, pues ya me sentí mal, eh, eh, más por lo, por lo que, pues obviamente le decían a ella. Sí, por todo lo que conlleva. Sí, sí. Es parte, parte también de estar en Chivas, ¿no? Sí, sí. Digo, de todo lo que, a lo mejor eso en otro equipo no. No pasa, sí, sí, o no, no. No tiene tanto impacto, pues, ¿no? Y, 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 pues, obviamente ya después, este, la gente empieza a hacer memes y un chorro de cosas y como que. Ah, lo bueno es que. Pues ya tratas de, de lo que todo se habla mal, pues ya tratas de con estas cosas, pues, como que tranquilizarte, relajarte. Y, y así, pero, pero no, ya no voy a jugar con cohetes. No, ya no, ya no, ya no. No, no, no por, por seguridad nada más. Por seguridad, sí. Para lograr llegar hasta donde estás en este momento, ¿qué sería? Yo creo que sería la disciplina. Disciplina. Sí, siempre me, o creo que siempre he tratado de ser muy, muy disciplinado. Después, la resiliencia de, de nunca, pues, de nunca abandonar, de nunca, por más que a veces no quieras o ya no puedas seguir intentando, seguir luchando, seguir aprendiendo. Y yo creo que, pues, la tercera sería, pues, las ganas, las ganas de, de crecer, de seguir aprendiendo, de ser alguien en el fútbol, de lograr cosas importantes. Yo creo que las ganas no, nunca me han faltado tampoco. Te han faltado, eh, todos los que han venido, bueno, todos, se lo hice al nene, se lo hice a Víctor, te lo voy a querer, te lo voy a hacer a ti también, los voy a comprometer. Yo creo que técnicamente eres muy bueno y creo que puedes ser un especialista en el golpeo. Creo. Espero que te sientas especialista. Sí, sí. Este, cuando tú juegues y metes un gol de tiro libre, o de afuera, yo voy a regalar algo a la gente. Y voy a decir que va a nombre de Alvarado. Esto, esto es gracias a que Alvarado metió el gol. Entonces, si tú metes un chingo de goles, pues, ya me vas a dejar en bancarrota, eh. Va, ¿le entras a ese reto? Le entro, le entras. ¿Le entras? Justo ayer estaba, estaba ahí en terapia, ¿no? Estaba en la terapia y ahí está la tele y puse videos de, en ese momento puse videos de, o estábamos hablando de tiros libres. Sí, tiros. Puse un video de Riquelme donde está pateando tiros libres y después, este, vi una, me acordé que vi una, o no, o salió algo, más bien de Maradona. O sea, metió, este, como setenta y tantos goles de tiro libre. Entonces, a mí cuando veo eso, digo, o sea, son unos, son un chorro de goles. Sí, claro. Y digo, yo no llevo ni uno, pero, pero sí me gustaría, este, poner. Te unes a ese reto. Sí, me uno a ese reto de, de meter goles de tiro libre, sí. Va, entonces ya saben, amigos, tiro libre cuando Roberto mete un gol de tiro libre, es más, no, no más tiro libre, cuando meta gol, pero en especial de tiro libre, este, usted viene aquí, eh, pinche Ramón, ya abriste los cinco horas, templos. Y, 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 claro que vamos a cumplir dando ya sea balones, playeras, algo, algo les vamos a dar a la gente. Si meto un, un gol de tiro libre ahora, en este torneo, este, pues, regalamos una playera. ¿Va? De mía, firmada. Ahí está, ya, ya lo, ya lo, ya lo dijo Roberto, también él se une aquí a la causa. Yo lo hago más que nada, este, eh, lo he hecho, lo hago así, porque yo desde afuera veo ciertas condiciones y cualidades, ¿no? Se lo dije a Beltrán, le dije, güey, tú puedes tragarle afuera, llegar a meter goles, ¿no? Eh, a Víctor también, los conozco, a ti te conocí a poco. Sí. ¿Verdad? Entonces, desde mi punto de vista siempre trato de decirles, es que creo que pueden ser mejores en este punto, ¿no? Y, bueno, eh, quitando a Chávez. Sí, Chávez. Este, no sé, mencioname otro buen cobrador de tiro libre. Así que tú digas, este tiene, esa, eh, un alto porcentaje de que puede hacer gol. Alexis. Alexis, ¿el otro? Después, no sé, en las que tenemos, no hay muchos, la verdad, pero. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí que, que, que Alvarado sea, sea experto también en eso. Sí, si ven que la tiro a las gradas, no crean que es porque no quiero regalar la playera. No, 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 es práctica también, hay que, hay que darle. Y, bueno, ojalá, y sí, sí sea. Ya para, para ir terminando, Selección Nacional también, Olimpiadas, fuiste medalla de bronce en Tokio. Este, fuiste al Mundial. Sí. Primero, platícame las, lo que es las Olimpiadas. Yo no fui a unas Olimpiadas. Me hubiera encantado ir, soy muy sincero. Eh, más que, por supuesto, a jugarlas, pero también como que todo el. Sí. La parte de afuera de las Olimpiadas. ¿Cómo es estar en unas Olimpiadas? Bueno, para mí estar en las Olimpiadas ha sido, quizás, una de las mejores experiencias que he vivido en el fútbol. Poder vivir las Olimpiadas, más aparte porque ganamos la medalla. Claro. Y no por el simple hecho de, o por ganar la medalla, sino porque lo que vivimos como grupo, lo que se hacía como grupo, estar en la villa, subimos mucho tiempo en la villa, poder conocer a gente importante del mundo del deporte. Pero como grupo, lo que vivimos, creo que eso hizo que todo, que todo el esfuerzo, todo el tiempo que estuvimos lejos de casa y después la medalla hiciera, valiera la pena. ¿Tú crees, tú crees, tú crees que un jugador, no, más bien tú, dime si sí o no lo has hecho. ¿Tú crees que de repente, no sé, estás, todo lo que has conseguido. Sí. Las cosas, los beneficios que has tenido, eso que me mencionas de las Olimpiadas, un día pones al espejo, estás en el espejo y te ves y dices, no mames, qué chepiojo, perdón, eh, no mames, mira, hasta dónde has estado, acabas de ver a este julanito, a este, a este, y yo que salí de allí, de Salamanca, de una colonia tal, y ¿te detienes a, a verte, a pensar en todo eso o no lo has hecho, la neta? Pues una vez sí, este, sí me puse al espejo y dije, ah, chinga, estoy muy guapo. No, no te creas. No, no, ¿qué tienes, pues eso? Pero, este, sí en algún momento, digo, no como tal en el espejo. No como tal, pero. Pero sí lo piensas. Sí, sí, sí lo, porque. Pues es que lo que vives en el fútbol a veces es algo que, pues que ni te imaginas vivirlo, la gente que conoces, lo que puedes, lo que puedes llegar a conseguir, en este caso, digo, en los olímpicos, o vivir un mundial, o estar en un mundial, son cosas que, pues, quizás de niño lo sueñas, pero no imaginas que lo vas a vivir, y cuando te pasan, es algo, o piensas, o sea, o yo lo he dicho, o sea, todo ha valido la pena, todos los esfuerzos, todo lo que has hecho ha valido la pena en el poder estar viviendo estos momentos, y poder cumplir esos sueños o esas metas que te pones de niño, porque no, o sea, digo, los olímpicos, o sea, lo que vives, es algo, y nos tocó sin gente, pero es algo muy, muy bonito poder vivir esa experiencia. Y después vas al mundial. Y después me toca ir al mundial. Al final es otro país, no nomás es jugarlo o estar en las elecciones, todo lo que abarca un mundial. Es una fiesta. Es una fiesta totalmente, y aparte me pasó de que antes de que saliera la lista y todo del mundial, pues yo, o sea, yo me sentía como un 50-50, o sea, 50 adentro, 50 como acá en la cuerda floja. O sea, al final, digo, me toca ir y vieras todo, o sea, antes lo que viví, el sentir esa sensación de que dices, no voy a ir, sí voy a ir, no sé qué rollo, hasta un día antes de que saca la lista, pues me avisa, ¿no? Y ya cuando me dicen, pues como que ya me relajé, pero después vivirlo, este, creo que ha sido también, ha sido de aprendizaje, sobre todo, porque la verdad no nos fue de la mejor manera. Digo, quedamos en la historia, pues sí, yo lo digo como, o ya me lo tomo como a chiste o broma de, pues güey, fuimos la peor selección, pues, o sea, pasamos a la historia por, o lo llaman. Claro, claro, claro. O sea, o lo llaman así y yo lo tomo como a juego, digo, pero, pero ya después, dices, nos faltaron un montón de cosas, ¿no? Como, como grupo, como lo que haya sido, pero vivirlo y poder, porque me tocó jugar también. Y yo tengo esa espinita porque me tocó entrar y pues tampoco me fue bien, o sea, no me fue de la mejor manera, no me sentí de la mejor manera. Claro, claro. Y creo que también tengo esa espinita de poder jugar otro mundial y hacer las cosas bien, a poder hacer sentir orgulloso a todos los mexicanos, ¿sabes? De que digan, güey, esta es mi selección, estos güeyes son unos chingones, estos güeyes hicieron lo que nunca se había hecho. Pero poder vivir esa experiencia fue algo muy bonito. Aparte, mi hija tenía... Fue tu familia. Fue mi esposa y mi hija. Tenía a mi niña dos meses de nacida y se la llevó mi esposa. Entonces, también poder compartir con ellas esa experiencia. Ella va a crecer y aunque no se va a acordar de nada, pero vas a enseñarle cosas donde su papá jugó. Claro, claro. Y después también por ahí me traje la playera de un jugador que es mi ídolo de toda la vida. ¿Quién? Que quizás, digo, eso nunca lo he contado, pero... Gracias, te lo hagas. En el partido de Argentina, pues Di María. Di María es mi ídolo de siempre. Yo soy Di María a morir. Y en ese partido, pues, yo ya le había dicho un profe, oye, este... Síguemela. Si me toca ir al mundial, este, yo no te voy a decir que me dejes a conseguir la de Messi. Porque seguramente todos la quieren, digo, pero yo te voy a pedir que me dejes a conseguir la de Di María. Es mi ídolo, yo hago lo que sea por una playera de él. Síguemela. Y ya, digo, nos toca perder. Estábamos en una situación en el vestidor que todos estaban como... Sí, muy tenso, muy complicado. Tenso, enojados por lo que había pasado. Y obviamente yo no iba a ir a, en ese momento no iba a ir a pedir la playera o ir a buscar a Di María, ¿no? Entonces en eso llega el profe y me dice, este, oye, este, ya le cambiaste la playera a Di María. Y le digo, no, no. Este, me dice, a ver, espérame, ¿se va, regresa? Y me dice, oye, que, que se la mandes, que te va a mandar la de... Y le digo, ah, bueno, se la doy, este, se va. Y yo dije, no, 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 no creo, no, no creo. Y en eso, este, ya llegan con, con la playera de Di María y me la da y, y pues ya en chinga la guardé porque dije, no, es momento como para... Para, claro. Para estar aquí con la camisa, sí, tal, y la guardé. Y ya cuando nos vamos a, al hotel, pues ya estaba en mi cuarto, tranquilo, pues la saqué y era como que... Claro. O sea, no, no, no me la creía, pues que, que había podido conseguir la playera de Di María, aparte estaba así todavía como con paz, así como manchada. Sí, sí, manchada y todo. Yo llegué, la colgué, así como, así como la colgué, así la tengo, o sea, con el sudor, nunca la lavé, pero digo, eso también son cosas que, que yo en algún momento, pues es mi ídolo. Claro. Pienso, o sea, sueño como poder ser como él. ¿Me identificas? Me identifico con él, siento es poder tener su playera, pues también es algo, algo que siento que es de las mejores cosas que me han pasado, poder conseguir esa playera de la persona que admira. Pues es algo, algo bonito. Me tocó la parte final de mi carrera, y ahorita es algo normal. Sí. ¿Perfil cambiado o perfil natural? No, perfil cambiado me gusta muchísimo más. Porque ya es más común. Sí, sí, sí. Antes era poco común, eran pocos. Bueno, a mí me tocó que el primer jugador a perfil cambiado que pusieron, de lo que me acuerdo, era Marco Fabián. Ajá. Pero tenían una muy buena pegada, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sabes. Ahorita ya es casi normal, en muchos. Sí. ¿Te gusta perfil? Sí, me gusta mucho, me tocó jugar mucho tiempo también a perfil natural. Me gustaba porque tiraba muchos centros, pero no, ahorita totalmente por perfil cambiado, porque vas adentro, vas afuera. ¿Y si metes tu derecha? Sí, 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 la uso. O sea. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, la metes también. Sí, sí. ¿Por fuera o por el centro? Es difícil. ¿Por qué? ¿Has jugado mucho en esas posiciones? Tanto por fuera, por dentro. Pues me quedo por fuera, porque muchas veces, digo, cuando estaba este gago me decía de adentro y te metes a jugar de afuera, perdón, te metes a jugar hacia adentro. Entonces, creo que de ahí es donde me siento más cómodo, pero también me gusta jugar por dentro. Por dentro. Para terminar, ¿qué le falta a Roberto? ¿Qué me falta? Pues obviamente un campeonato con Chivas. Y después no, no, este, pues no me gusta pensar como a futuro, así, pero así a corto, pues ser campeón con Chivas y obviamente poder ir al mundial. Creo que vivir esa, esa, o esa, sacarme esa espinita que tengo, poder jugar obviamente y más porque pues acá es en casa también. Entonces, vivir, poder, poder cumplir eso, vivir eso y ya después, pues, lo que. ¿Te ves en el mundo del fútbol? Cuando, cuando. ¿Has pensado en eso o no? No, la verdad. Bueno, yo. ¿Te ves como entrenador? No, 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 nada. ¿Algo directivo? Siempre pasa o dicen que, no, o sea, muchos dicen que no les gusta y después terminan el fútbol. Terminan ahí. Pero no, no me gustaría. Ahorita en este momento no te gusta. Sabes que sí me gustaría o que me falta o que yo quisiera cumplir, jugar en Europa. O sea, que no me la cuenten cómo es, cómo se vive, o sea. Que quieres vivirlo. Yo quisiera vivirlo, sí. Y obviamente me gustaría salir campeón y poder irme, pero, digo, tampoco, ya tampoco soy tan chico como que es. ¿Ha habido posibilidades o no? Eh, pues, en alguna ocasión me han, me han dicho, pero no es como que nada, nada claro, nada, o sea, sí peleó este equipo por ti, pero, pero digo, tampoco me, 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 me quiero, este, o, ¿cómo se dice? No me quiero quedar con no poder cumplir eso, pero, pues, digo, las cosas pasan por algo y si no me toca, bueno, y si me toca, pues, también. O sea, ahí tienes tres retos, ¿no? Sí, sí. El campeón con Chivas, Mundial, ¿sabes que no es una espina? Hablabas ahorita de, de, de ese Mundial en Qatar que, que va a quedar ahí en historia. Sí, sí. Digo, nosotros nos tocó perder con Estados Unidos, en el Mundial, dos mil dos. Estabas muy chiquito, ¿no? Te tocó, o sea, estaba Javier. Sí, estaba Javier. Porque Javier, bueno, ahora que me ha tocado, dice mucho, o sea, habla mucho de ese partido, de que dice, es que para mí. Eso nos va a marcar. De ellos, ajá. De hecho, viene, me tocó estar ahí, este, y pues eso es, así como hemos tenido cosas buenas, pues, también esa cosa. Y, pues, ya uno ya no juega, entonces, ojalá y alguna vez se enfrenten y les toque a ustedes hacernos esa chamba, ¿no? Sí. De sacarnos esa, ¿no? Esa espinita, ¿no? Pues, sí, ojalá, digo, más porque, como te digo, es aquí en México. Sí. Y poder hacer a la gente que se siente orgullosa porque, digo, creo que ahorita hace falta mucho eso. Mucha gente no se siente identificada con la selección, pero que podamos lograr hacer sentir otra vez a la gente, sentirse identificados con nosotros, con la selección, con el equipo. Y, pues, hay que darle, hacer las cosas de la mejor manera para lograr lo que nos propongamos. Y, pues, terminamos con esto, ¿quién es al alvarado de niño aquí? Sí. Aquí ahorita en la actualidad, a ese alvarado de niño, ponle la edad que tú quieras. Sí. Echa ahí tu imaginación a tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Este alvarado aquí, sentado ahorita con todo lo que lleva, lo que ha logrado, bueno, malo, con todo, ya padre de familia y todo. ¿Qué le diría a ese alvarado? ¿Qué te dirías a ti mismo? Eh, ¿qué le diría? Pues, primero le, o sea, le agradecería por, por, este, por poder lograr y poder cumplir sus sueños de hoy estando jugando fútbol. Y, pues, agradecerle por, porque siempre fue valiente, porque siempre ha intentado, porque siempre ha querido ser mejor, ser buena persona en lo que hace. Y, 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 y después, nada más, eh, agradecerle también por siempre tratar de, de disfrutar y, y poder, poder ser una persona alegre, que, que creo que para mí eso es, es muy importante. Entonces, le agradecería esas cosas. Ahí te la voy. Ahora, ese de niño, ese alvarado de niño, ¿qué le diría a ese alvarado? ¿Qué crees que ese niño te diría a ti? Este, y ya sea, no sé, algo bueno, algo malo, eh, güey, ¿por qué eres así? O, o qué chido que hiciste esto, no sé, ¿qué crees que te diría a ese niño? Yo, eh, le diría, o creo que me diría que, que estoy orgulloso de, de lo que ha hecho, de, de lo que ha logrado, de la familia que ha formado, de, de ser una persona, eh, pues, humilde, eh, siempre, eh, una persona leal, eh, responsable y, y, y que, que siga por ese camino, que siga haciendo lo que le gusta, que siga, eh, eh, que pueda seguir cumpliendo sus sueños y, y que siga, y que siga disfrutando. Perfecto, pues, alvarado, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Te voy a pedir un favor, todos los que han venido nos han firmado el balón, porque después lo vamos a regalar. Entonces, que, que nos hagas el favor de firmarlo. ¿Este? Sí, por favor, este, eh, y bueno, amigos, En lo que Roberto lo firma, este, recuerde, suscríbase, denle me gusta, vienen, eh, yo puse un reto, se los recuerdo aquí, si llegamos a cien mil suscritos, yo me iba a poner un tatuaje, no tengo tatuajes, así que, si llego a cien mil suscritos, nos vamos a tatuar un, un tatuaje bonito, sofisticado, pequeño, que ustedes van a escoger, pero bien, eh, no van a hacer con sus. No, ya te, te he pasado el tatuador. Ah, tienes tatuador, miren, así que ya saben, suscríbase, y también vienen más regalos, audífonos, gracias a nuestros amigos de suyo, ¿no los habías visto? Están chidos, ¿no? Oye, ¿y cuántos suscriptores tienes ahorita? Tengo ahorita como setenta y siete, setenta y ocho mil, entonces, el reto es veintitantos. Ah, sí, 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 logramos. Sí, yo voy a, voy a abogar y voy a ayudar ahí para que se cumplan los cien, para que, para que te hagas un tatuaje. Ahí está, recuerde, y recuerde, ya estábamos también en la apuesta, bueno, no en la apuesta, el reto, es un reto, reto bonito, un reto buscando siempre mejorar, este, cada vez que usted que está siguiendo Tiro Libre con el Capi, y vea que Alvarado metió un gol, rápidamente ponga en las redes sociales de Tiro Libre o en las mías, o en más, dígale, Alvarado, recuérdale al wey de Ramón, que no se haga pendejo, y Alvarado nos va a recordar, ya sabe que vamos a rifar algo, y lo que sí es, allá de aquel lado de la producción, ahorita se las pido a la producción, hay dos playeras con las que me tocó jugar el Mundial del dos mil dos y del dos mil seis, aquí vienen, estas las voy a regalar cuando lleguemos a los cien mil suscriptores, ahí está, ¿no? Ahí está, mira, el dos mil dos, Corea, Japón, aquí está, usé el siete en ese momento, y en el dos mil seis en Alemania, me tocó ya el once, y bueno, aquí está, buenos regalos, así que ya sabe, suscríbase, dale me gusta, Alvarado, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, muchas gracias por la invitación, y viene en gorra, también tenemos un, mira, nuestros amigos de, de Sudio, bueno, esta marca, nos mandó un, que Alvarado no se va a dar cuenta, pero, no sé si ya está su firma aquí, mira, está firmado por ustedes, ahí está, mira, también lo vamos a regalar, tiene dos tipos de, de tapas, una con popote y una sin popote, como que para el café y sin café, así que, ahí está, vienen muchos premios, gracias, gorras de la marca R&M, no hay buena, buena, patrocinadores, no, ahí, ahí vamos, ojalá y te unas al patrocín, sí, sí, no, y ya sabe, saludos, y muchísimas gracias a todos, este, nos vemos pronto, gracias de nuevo, y quiero mandar un saludo porque, escuchen, ahí va, este, al, al fisio que ahorita está conmigo, que está llevando mi proceso, ¿cómo se llama? eh, Víctor, Kinevi, que el Kinevi, porque, le dije, oye, mañana voy a ir a grabar con Ramoncito, un podcast, no, 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 me tienes que mandar un saludo, y no sé qué, entonces, te mando un saludo a mi hermano, y ya espero no verte pronto, porque ya quiero regresar a jugar, sí, sí, ya, atiéndemelo rápido, sácalo, dicen por ahí, sin albur, y sin mal pensado, métele manos, métele manos, que salga rápido, porque salga rápido, bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.